Para algunos aficionados del cine, poco se sabe sobre Sondra Locke. Más allá de su relación con Clint Eastwood, su novio de muchos años y frecuente colaborador, ella superó muchas cosas en su carrera y en su vida personal, pero su legado está ligado para siempre al nombre de su expareja. De joven, Sondra Locke soñaba con ser actriz, pero su familia no la apoyó. En su autobiografía The Good, The Bad and the Very Ugly, Locke recuerda que durante años se profundizó un distanciamiento entre ella y su madre, que culminó en una pelea a los 19 años, cuando su mamá le dijo que hiciera las maletas y se marchara si no estaba dispuesta a hacer lo que sus padres le decían. Así que Locke se fue. Locke nunca se reconciliaría con sus padres, pero no se arrepiente explicando en sus memorias, aunque es mi naturaleza sentirme responsable y culpable, incluso cuando no lo soy, notablemente nunca me sentí culpable por mi decisión de alejarme de mis padres. Sondra Locke conoció a Clint Eastwood en 1975 durante el rodaje del fugitivo Josie Wells y fue amor a primera vista. Locke empezó una relación de 14 años con el hombre que, como informó Los Ángeles Times en 1996, ella creía era su príncipe azul. También protagonizó seis películas con él a lo largo del camino. Dicho esto, parece que el tiempo de Locke con El Príncipe Azul no fue exactamente un cuento de hadas. Según ella, Eastwood se volvió posesivo, y cuando intentó ampliar su carrera sin él, presuntamente él reaccionó de forma negativa, diciéndole a E. en 1996, trabajaba exclusivamente con Clint. A él no le gustaba la idea de que estuviera lejos de él. Según The Washington Post, Locke sospechaba que Eastwood había empezado a intervenir sus conversaciones telefónicas, y esto se habría confirmado cuando finalmente él lo admitió en una declaración. En 1990, mientras dirigía su primer largometraje sin Eastwood, llamado Impulse, Locke se enteró de que él cambió las cerraduras de su casa e hizo sacar sus pertenencias de la casa. Según People, Locke dijo que cuando se enteró, fue devastador para ella. Como señaló The Washington Post, Eastwood sugirió en su declaración que la casa era suya y solo suya. Durante su relación con Clint Eastwood, Sondra Locke estaba casada con su amigo de la infancia, Gordon Anderson, que era abiertamente gay. Cuando Eastwood inició la relación con Locke, él también estaba casado con su primera esposa, Maggie Johnson, de quien se divorció en 1984. Y cuando Locke y Eastwood se unieron, él presuntamente estableció un estricto régimen para asegurarse de que ella no quedara embarazada. En su libro, ella escribió que a él no le gustaban los anticonceptivos, así que sugirió una clínica especial en el Hospital Cedars, donde enseñaban un método natural de control de natalidad. El sistema se basaba en el calendario de fertilidad para evitar el embarazo. Ella recordó, Todo el proceso fue muy incómodo e implicaba tomarme la temperatura cada mañana y marcar el calendario, etc. Era exigente y al final había fracasado dos veces. Según People, Locke afirmó en su demanda de 1989 contra Eastwood que él le dijo que se hiciera una ligadura de trompas y abortara dos veces, algo que Eastwood niega. Eastwood, quien ya era padre, presuntamente le dijo a Locke que no quería más hijos, según Vanity Fair. Aunque tendría dos hijos más de su relación con Jaiselyn Reeves, entre ellos el actor Scott Eastwood. Aunque tenía muchos asuntos personales que resolver, Sondra Locke siguió adelante y completó Impulse, su segunda película como directora. En 1990, declaró para Chicago Tribune, Algunos pensaron que me derrumbaría durante la producción cuando surgieron los problemas con Clint. Esperan que este tipo de cosas agoten a una mujer. Fue agradable sorprender a la gente. Pero, tras la turbia separación, la directora y actriz se encontró en lo que parecía ser un aislamiento del resto de Hollywood. Sus oportunidades se agotaron. Como declaró a The Washington Post en el año 97, Si estabas en películas de Clint Eastwood, estabas en el negocio del cine de Clint Eastwood. No estabas en el negocio del cine. No formabas parte de Hollywood. Incluso, perdió el contacto con muchos de sus amigos, como Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. En sus memorias, Locke recuerda haber confrontado a su antigua amiga Shriver en un evento social, diciéndole a la ex primera dama de California, Después de todo esto, al menos podemos ser sinceras. Ya no somos amigas, y no podemos actuar como si lo fuéramos. Estoy dolida y no puedo actuar como si no lo estuviera. Mientras litigaba contra Eastwood en 1989 por causa de su pensión alimenticia, Sondra Locke recibió una oferta de reconciliación. Según Los Angeles Times, Locke abandonó su caso cuando Eastwood le ofreció un contrato de 1,5 millones de dólares con el estudio Warner Brothers. El periódico también informó que los registros judiciales afirmaban que Eastwood le pagó 450 mil dólares y le entregó una casa que valía más de medio millón de dólares. Pero Locke y su equipo de abogados creen que Eastwood nunca tuvo la intención de cumplir con ese contrato. En los años 90, Locke volvió a demandarlo, esta vez por fraude. Entre el año 90 y el 93, Locke propuso 30 películas al estudio. Cada una de ellas fue rechazada. Según Los Angeles Times, uno de los títulos rechazados fue Oh Baby, que luego fue bautizado como Junior y entregado a Ivan Reitman y a Arnold Schwarzenegger. Eastwood admitió que él financió el Acuerdo de Desarrollo, aunque negó haber actuado intencionalmente. Terminada su lucha en los tribunales, Sondra Locke comenzó a escribir su autobiografía que se publicó en 1997. Ella dijo a Wondering Star que presentó el libro a la agencia William Morris, que la representaba a ella y a Eastwood. La agencia no sólo rechazó a Locke, sino que le aconsejaron que no publicara el libro. ¿Amenazaron con destruirla? A lo que ella respondió, ya lo han hecho. Tal y como esperaba, cuando el libro salió a la venta, Locke se encontró con resistencia, ya que la mayoría de los locales y las cadenas de TV no querían contar con ella para promocionar el libro. Ella misma explicó un ejemplo a Wondering Star, diciendo, Mi editor me dijo que Oprah Winfrey quería que fuera a su show. Cuando la entrevista se estaba agendando, me cancelaron de repente y Clint apareció en el programa en mi lugar. En aquel momento y aún hoy en día, Clint casi nunca había aparecido en un programa de entrevistas de ese tipo. Y la cosa no terminó ahí. Locke le dijo a Wondering Star que cuando The Advocate estaba preparando un artículo sobre su libro, de repente lo cambiaron por un artículo de portada de Eastwood. También afirmó que algunas críticas positivas de su película fueron editadas para eliminar cualquier referencia a su libro, o sustituidas por malas críticas. Pero a pesar de todo, ella no se dejó intimidar. No quiero tu simpatía, señor. Y no lloro. ¿Tú? Hacer carrera en Hollywood fue un reto para Sondra Locke. Ella tenía talento, pero parecía que el sistema estaba decidido a mantenerla abajo. En sus primeros días como actriz, el mundo ponía en primer lugar su aspecto físico, y en segundo, sus dotes interpretativos. Una crítica de The Gauntlet en New York Times, por ejemplo, dijo, La señorita Locke no solo es guapa, sino que en ocasiones es genuinamente divertida. A pesar de que debutó en Hollywood con una actuación nominada al Oscar, al parecer los cineastas y los agentes de casting no llamaron a su puerta para trabajar con ella. Incluso cuando pasó a dirigir, el camino no fue más fácil, aunque al menos entonces se destacó más. Según Los Ángeles Times, con Impulse, Locke fue una de las once directoras en estrenar una película en 1990. Ella dijo para Chicago Tribune, Cuando los estudios encuentran un buen guión, naturalmente quieren dárselo a la cúpula de directores, la cual es un club de hombres. Las mujeres directoras necesitan conseguir ese tipo de respeto también. En medio de una de las demandas contra Clint Eastwood, Sondra Locke recibió una mano aún peor. Según The New York Times a finales de los 80, le diagnosticaron un cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía y a quimioterapia. Ella parecía creer que todas las batallas con Eastwood no estaban ayudando a su salud. Dijo, Empecé a sentirme derrotada, y luego cuando me enfermé fue la gota que colmó el vaso. Para mí, era más importante volver a poner en marcha mi carrera que continuar esta horrible batalla por dinero. Según Locke, fue en parte por causa de su enfermedad, que aceptó el mencionado y dudoso acuerdo de desarrollo en primer lugar, renunciando a su hogar por una chance de continuar su carrera como directora y seguir adelante. Ella dijo a Wondering Star, Era como que él quería aplastarme por el simple hecho de no haber desaparecido cuando él lo quiso. El 3 de noviembre del 2018, Associated Press informó que Locke murió a la edad de 74 años de un paro cardíaco relacionado con un cáncer de huesos y de mama. Al parecer, Sondra Locke nunca llegó a vivir la vida que merecía. Lamentablemente, gran parte de su impresionante currículum se vio opacado por Clint Eastwood. Cuando The Hollywood Reporter escribió sobre ella después de su muerte, el artículo se centró en que era la ex amargada de Eastwood. Después de algunas protestas, cambiaron el artículo. Como consecuencia de la presencia dominante de Eastwood, Locke quedó relegada a un segundo plano. Pocas publicaciones han conseguido captar el impacto que tuvo. Al fin y al cabo, se trata de una mujer que luchó contra hombres poderosos y contra una industria sexista en los años 90, sentando las bases para muchas que seguirían sus pasos en el actual movimiento Me Too. Como dijo la propia Locke al diario Los Ángeles Times en su momento, El punto era luchar por mis derechos profesionales. La gente no puede simplemente salirse con la suya solo porque es poderosa. Su abogada, Peggy Garrity, predijo la influencia de su cliente diciendo, Se trataba del poder y de la arrogancia del poder. La veo como una luchadora feminista de los 90. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus actores olvidados favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.